Leo en San Juan capítulo 1, 4 y 5 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, este versículo se encuentra en el magnífico capítulo que abre el Evangelio de Juan. Y supongo que podría pasar el año entero comentando estos pocos primeros versículos, porque es una rica mina de información espiritual dentro de la Biblia. Pero dentro del tiempo que tenemos hoy, quiero que consideres tan solo una cosa. Juan dice que cuando Jesús vino al mundo, cuando Dios tomó la forma humana y caminó entre nosotros, el mundo no lo reconoció como tal y lo rechazó. En el lenguaje de este pasaje, la luz brillaba en las tinieblas, pero los que vivimos en las tinieblas no podemos verla. Dios estaba allí, frente a nosotros, y no pudimos advertirlo. Ahora bien, quiero que pienses en esto. Porque aunque Jesús ya no está caminando sobre la superficie del planeta como lo hizo hace unos dos mil años atrás, muchas personas aún tienen dificultades para reconocerlo. Y la raíz del problema no ha cambiado. La Biblia dice que los seres humanos estaban viviendo en tinieblas espirituales y no podían ver la luz. Y la reacción natural de la mayoría cuando lee este versículo es decir, bueno, el problema es que esas personas no tenían suficiente luz en sus vidas. Tal vez si hubieran sido más santas, si hubieran sido más puras, habrían reconocido a Jesús. Bien, de eso no hay duda. Nuestra pecaminosa rebelión ha alterado seriamente nuestra capacidad de razonar con claridad. Y es posible que esa sea una de las razones por las que la Biblia compara nuestra situación con la embriaguez. Nuestro tiempo de reacción ahora es más lento. Y nuestra capacidad de entender la situación se ve seriamente inhibida. Estamos tan acostumbrados a las tinieblas que no reconocemos la luz cuando la vemos. Pero esta moneda tiene su reverso, que es muy importante. Otra razón importante por la que nos cuesta reconocer la luz es porque no conocemos las tinieblas. No hemos tomado conciencia de la pecaminosidad de nuestras mentes y corazones. Y como no comprendemos la seriedad de la situación, tampoco podemos comprender la real importancia de la luz. Es como el hombre que descubre una termita en la entrada de su casa. Y no se preocupa porque después de todo no es más que una termita y la aplasta con el pie. Es cuando recibe un folleto por correo promocionando al exterminador. Lo ignora y lo arroja a la basura porque ya mató a la única termita que vio. Sin embargo, no puede ver que hay miles de insectos en el interior de la pared, quienes lenta pero seguramente destruirán la integridad estructural de su hogar. Si hubiera sabido cuán grave era la situación, hubiera llamado rápidamente de inmediato al número telefónico que se anunciaba en el folleto. Y esa es una de las razones por las que a veces no podemos ver la luz porque no tenemos real comprensión de la gravedad de la situación. Creemos que nuestros pecados no son más que malos hábitos o deslices ocasionales y no advertimos que toda la estructura de nuestras almas está deteriorada. Y a veces las personas de peor comportamiento son las que tienen dificultades para aceptar el evangelio. No son ellas, generalmente. La sorpresa es que son aquellas personas que tienen alta estima de su propia espiritualidad. No te engañes. Mira a las multitudes de los días de Jesús. Mira a los publicanos, ladrones, protetutas. Ellas lo captaron. Pudieron ver la luz. Pero resulta que los justos, en su propia opinión, fueron los que clavaron a Cristo en la cruz y se apresuraron para hacerlo el viernes para poder guardar el sábado. No estoy queriendo decir que tenemos que portarnos mal para llegar a ser más espirituales, ¿no? Pero cuando comenzamos a conocer a Jesús, no podemos evitar que nuestro comportamiento cambie para mejor. Pero en el instante en que nos sentimos buenos, que hemos logrado algo por nuestros propios medios, corremos el riesgo de cegarnos ante la luz. Por eso el humilde arrepentimiento y la dependencia de Dios cada día es una mejor manera de vivir.